¿Qué te hice yo? Dice el Señor Que un día te fuiste Y rechazaste mi perdón De mí huiste Por amar tu transgresión ¿Qué te hice yo? Si yo te amé Aún siendo pecador Vuelve a mí Dice el Señor Quiero salvarte Y sanar tu corazón Yo no he fallado Fuiste tú Quien me falló Regresa a mí Hoy quiero perdonar Tu error Así como aquella mujer Un día llegó Y con amor Su perfume Derramó No le importó Que si tenía valor Por su perdón Ante el maestro Se humilló Romano 5 8 Dice Ma Dios muestra su amor Para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió Por nosotros Amigo No le rechaces Jesús te espera Con los brazos abiertos ¿Qué te hice yo? Dice el Señor Que un día te fuiste Y rechazaste Mi perdón De mí huiste Por amar tu transgresión ¿Qué te hice yo? Si yo te amé Aún siendo pecador Vuelve a mí Dice el Señor Quiero salvarte Y sanar tu corazón Yo no he fallado Fuiste tú Quien me falló Regresa a mí Hoy quiero perdonar Tu error Así como aquella mujer Que un día llegó Y con amor Su perfume Derramó No le importó No le importó Que si tenía valor Por su perdón Ante el maestro Se humilló Regresa a mí Y yo seré Y yo seré Tu salvador Tú no le importó No le importó No le importó Y tú me importó Gracias.